Grupo Cero Televisión Gracias por ver el video 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 Bueno Gracias por ver el video 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 NoMarket Gracias por ver el video que un nuevo amor. Lo dice también el francesito, ¿quién era Baudelaire? ¿Quién era el que decía? Un nuevo amor, el que tira los dados. Malarmé. Dice un nuevo amor, un nuevo amor. Y sí, un nuevo amor todos los días, un nuevo amor. Para la mujer tendría que ser una cosa muy fácil, la cuestión del amor, ¿no? Tiene que ser fácil. Dejarse penetrar. Si cerrás las piernas, si cerrás el culo, no tenés nada. La boca. La boca es la teta de mamá. La boca es la primera sensación de placer que uno recibe. Y hablar, Norma, y hablar también. Bueno, sí, pero viste que hay palabra vacía. Uno puede hablar al pedo o puede hablar con su alma, con su vida. Hablar no es hablar, ¿no? Ya decíamos el otro día en la clase que si hablar, hablar, bueno, hablar no tiene fin. Porque son cadenas significantes que se deslizan, se deslizan, se deslizan, pero en un momento de tu vida o en un momento de tu análisis tenés que decir, es mi vida, es para mí, es mi vida la que está en juego. Entonces el significante encarna en vos y entonces ya tenés un alma, digamos. Bueno, ya encarnó, pero tiene que ser para mí. Tenés que poner ahí en juego toda tu historia y toda tu vida, ¿no? Porque hablar, hablar, palabra vacía. Hablar por hablar. Pero palabra plena cuando está ahí el sujeto navegando entre la lengua, como dice el poeta, ¿no? La verdadera nadadora, ¿no? La bella nadadora. La bella nadadora. Bueno, yo les deseo que tengan una buena vejez, como la mía, ¿eh? Que el alma no se arruga, y eso es verdad. Y que más allá de la apariencia física y la salud que deben obligatoriamente tener, ¿eh? Deben tener esa salud del cuerpo, que también rieguen el alma, ¿no? Todos los días, el alma. Claro. Sí. Que sin alma no sé si hay salud del cuerpo, ¿no? También. Y si no hay salud del alma, no hay salud del cuerpo, no hay estar. Muy claro. Porque también la enfermedad es una sensación, ¿eh? Que sabemos que es la conciencia la sensación, ¿no? Sensación de frío, de calor, es la conciencia. Pero es la sensación de estar enfermo, o la sensación sentir que uno es sano. Es una cuestión también, ¿no? O uno está siempre enfermo, siempre quejándose por lo que no tiene y que nunca tendrá, porque esa es la queja femenina, ¿eh? Por lo que no tiene y nunca tendrá. Y otra cosa es tener un cuerpo sano, es decir, habito mi cuerpo de mujer, y es glorioso. Es glorioso. Es glorioso lo que puede dar el cuerpo de la mujer. Es una fiesta el cuerpo. No es una pena. ¿Sí? A gozar, chicas. El cuerpo es una fiesta. Dale, dale. A bailar, a reírse, a amar, a trabajar. Eso es, ¿no? Que también la enfermedad sería un poco como la locura, ¿no? Que la locura dura un instante, y si te quedas ahí, ya es locura. Digo que la enfermedad pasaría así, ¿no? Enfermas y... Bueno, pero la locura, hablan de la locura, pero la locura no es una cosa mala. Habita en todos nosotros. Lo que pasa es que un instante de locura, si no lo convertís en otra cosa, que nada más te quedás con los fantasmas y con la historieta esa nefasta, pero, ¿no? Se puede convertir en otra cosa la locura. Todos los actos creativos tienen un tanto de locura, en tanto que hay una perversión, ¿no? La creación pervierte el sentido, crea un nuevo sentido. Entonces está bien la locura ahí, ¿no? No la locura del loco del manicomio que se desnuda en la calle y lo llevan preso. Eso no. O del que se pelea con cualquiera por la calle. No hablo de esa locura. Esa locura es de auspicio. Entramos en otra zona ahora con el psicoanálisis. Basta de auspicios. Basta de locura crónica. Locura como fugacidad. ¿Para qué? Para transformarla en otra cosa, ¿no? Eso desorientado, eso extraño que te habita de tanto en tanto, ¿no? ¿Quién no tiene un momento de locura? ¿Quién no se asomó una vez al abismo? A ver ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en ese agujero negro? ¿Quién no lo hizo? Bueno, a otra historia, pasar a otra historia, ¿no? Es decir, categoría central, categoría de trabajo. ¿No? Decimos nosotros. Categoría central. Si no haces algo con la locura, te encierran. Pero si podés trabajar la locura y sacar de esa locura, de esa cosa rara que te acontece de tanto en tanto, transformarla, transformarla en una idea, en un proyecto, en un poema, en una obra pictórica, en una escultura, ¿no? Son momentos lúcidos, a lo mejor. No son momentos locos. Hay que transformar, hay que trabajarlo ahí, ¿no? Ahora, si te quedás ahí aplastada, esperando que la locura te lleve al quinto infierno, no hay infierno. No hay, no existe ni el cielo ni el infierno. No hay infierno. Es todo trabajo. Claro. ¿Sí? Y puedo estar abismada, puedo estar en un pozo, pero tengo que poner la fuerza de trabajo ahí para salir de ese pozo y transformar el pozo en una fuente. El pozo de los deseos. Ese es el título de una película, ¿no? El pozo de los deseos. Bueno, ¿y ustedes cómo están? Muy contentas de celebrar tu cumple junto a ti y de vivir esta alegría de cumplir 86 contigo. Muy bonito, la verdad, verte así de guapa, de bella, de joven y tenerte de referencia. Yo digo, hay una cuestión con el tiempo también, ¿no? Porque nunca manejé muy bien el tiempo del reloj. En el sentido de que las cosas pasaban, pero pasaban a media o no pasaban. Y con el tiempo lo mismo, ¿no? El tiempo pasaba o pasaba a media y a veces no pasaba el tiempo. Es una cuestión también, ¿no? Porque es el tiempo, el tiempo es el tiempo de mi vida. Si construyo mi vida, es el tiempo ese. No es el tiempo del reloj. No, es el tiempo de mi niñez, es el tiempo de mi adolescencia, es el tiempo de mi juventud, es el tiempo de mis amores, es el tiempo de la cumbre. Bueno, ese es el tiempo de cada uno, ¿no? No la cronología, el reloj es muy atroz. Es una maquinaria infernal para el capitalismo de producción. Claro. Pero el tiempo es otra cosa. Son esos momentos importantes de la vida, ¿no? Importantes como interpretados, quiero decir, como que son... Hacen historia, construyen tu historia. Claro, claro. Ahí hay un libro que se tituló Los otros tiempos. Claro. Otros tiempos, ¿no? El tiempo de ese libro fue un tiempo. Los otros tiempos. Y ahí se desprenden, ¿no? De la cronología, se desprenden de la farmacéutica. Que te dicen cuánto tiempo tenés que vivir. Cuánto tiempo tenés para morir. La farmacia esa. Pero si nos alejamos de la farmacia, ¿no? Ahí veo fotos últimamente, fotografías de hombres, actores que han sido bellísimos. Y actrices bellísimas, que ahora tienen 90 años. Alterio acaba de cumplir 95 también. Sí. Bueno, Alterio es otro ejemplo. Subido al escenario, arriba del escenario, tiene 30, 35, 40 años. Abajo del escenario es un señor que tiene dificultades para escuchar, que tiene dificultades para caminar. Pero de pronto le sale el alma ahí arriba del escenario y se transforma. Vuelve a ser quien fue, ¿no? Eso es lo que pasa. 95 va a cumplir. Y Sofía Loren, 90, ¿no? Y Sofía Loren, sí. Ahí la crítica de la televisión la quieren sacar en esta edad. No, pero se pelean, porque siempre surge la Sofía Loren que nos enamoró. Esa es. Bueno, y organiza una gran fiesta allí en un hotel en Italia. Ella vive en Suiza ahora, pero vuelve a Italia. Una fiesta para 150 invitados ahí a todo. Para festejar, ¿para festejar qué? Los 90. Oh, los 90. Y claro, ¿quién le quita los bailagos? Es ella, ella es. Que le decían cuando era jovencita que tenía la nariz muy grande y que no daba el perfil de las actrices de la época. Y ella les mostró el culo. Y le dijeron, vamos. Claro, ¿cuántos actores, más mujeres, no? Escuchar una frase así, que puede venir de un productor o puede venir de un familiar. Decirte, tú no sirves para eso, y quedarse con esa frase y abandonar su destino, ¿no? Bueno, pero hay muchas frases. Hay otras frases. Hay otras frases. Hay otras que le decían, eres maravillosa. Claro. Que después recuerde que hay un boludo que no se enteró de nada, pues eso es otra cosa. Pero debía estar con muchas frases. Claro, pero por eso llega a esa edad. Depende de la escucha, ¿no? Claro. Lo que escuchas es lo que te dicen. Mira, a Meryl Streep le dijeron que no podía ser actriz porque era fea. Y es una actriz increíble. Vivió de eso. Ella lo hizo. Y sigue, y sigue. Claro que también es... A mí también, cuando era chiquitita, jovencita, en el cole hay una monja, porque estaba estudiando en una escuela privada con monjes, y la monja me dijo, usted no vale para los estudios, tiene que hacer trabajos manuales. Sí, tocaste la guitarra, ¿no? La hizo caso a lo que... Sí. Pero claro, cuando te lo dicen ahí, de jovencita, dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, pero a veces uno se pone rebelde, y rebelde para hacerlo, ¿no? Sí, lo que decía, amenaza, ¿no? Mira Germán Pardo García, ¿no? Que le decían todo el tiempo que... Que se iba a morir, porque le estaban desde pequeñito. Y que no servía para hacerlo. Pero también, claro, depende de la posición de uno con el goce también, ¿no? Digo, porque antes estábamos hablando del goce en la mujer, pero que es esa tolerancia con soportar el deseo, el trabajo para lo que deseas, el gozar con lo que haces, que no todo el mundo está preparado para eso, que se queda más en las frases que le retienen, que le dejan en esa posición conocida, o sea, que es una decisión en realidad de cada uno, con las frases que te quedas y lo que haces con ellas. Porque siempre te vienen frases para que no cambies, frases para dejarte pequeñito, y hay frases de alguien, conoces a alguien por algún lado que te abre una puerta. Bueno, eso está bien, pero la frase mía la construyo yo. Claro. Exactamente. Está bien, ¿no? Ahí tenés a Sartre diciendo, los padres hacen esto, ahora el desafío es ver qué hago con lo que mis padres hicieron de mí. Y eso fue la única frase inteligente, me parece, que dijo Sartre. Perdón. Champón. Pero es así, ¿no? Los otros te dicen, pero no es lo que hay que ver, ¿no? Yo cuando tomo, es mi vida. Claro. Y además, a veces uno toma las frases no que le fueron dirigidas a él, sino que toma una frase que vio pasar por ahí, dijo, esta la quiero para mí. Claro, esta es mía, ¿no? Esta es para mí. Claro, claro. Claro, porque ¿cuáles son las frases que realmente dirigen mi vida? Qué sé yo. Que también es una cosa inconsciente, no son las frases que creo haber escuchado, sino que son... No, 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 no. ¿A quién le quepa el sallo? ¿Te acuerdas que decíamos en la clase? Este es uno, ¿no? Aquel que lo tome, aquel que se siente que tiene que ver con la crítica que le hace, ¿no? Claro. Que le hacemos. Pero después está también, ¿no? A ver qué es lo que escuchás, qué te dice el otro. Porque ahí es una interpretación que te hace y te salva y te tiende un puente para que hagas otra cosa de tu vida. Trabajo. Categoría de trabajo central. Que el otro me diga. Pero se pierde en lo que yo escucho, lo que el otro me dice. Andá a saber con qué intenciones te dijo la monja esa de la envidia de tus manos. Porque a partir de ahí te pusiste a tocar la guitarra con una loca también. A hacer con las manos. Dijiste, bueno, vamos a hacer con las manos. Entonces se puso la guitarra ahí, ¿no? Claro que también depende del pensamiento que consigas armar, ¿no? Digo que si estás en un pensamiento o en otro cambia mucho las frases también. Digo, tu vida, ¿no? La vida que construyes. Si te dejas... El congelamiento no es aconsejable. Aconsejable. Estar siempre en una posición fija no es para nada aconsejable. Es como un ritual entonces tu vida. No tenés que agarrar lo que viene y vamos a ver con lo que viene qué es lo que hago. No tengo respuestas dadas. No tengo este eslogan adentro de mi cabeza. A eso te referías, ¿no? Cuando decías hay que ver qué pensás de la vida. Si pensás siempre lo mismo no, hay que cambiar. Día a día se cambia la manera de pensar. Esto te lo enseña el psicoanálisis. Cuando te dice hoy estoy esperando a mi paciente y no sé quién va a llegar hoy. Todo. Hay un cambio. Hay un cambio de posición continuo en el ser humano. El estancamiento y quedar separado en una cosa no es del ser humano. El ser humano tiene tiempo. Por eso cambia. Por eso hoy viene espero al neumático obsesivo y resulta que me vino más histérico que nunca el tipo. A ver quién viene. ¿Quién habla hoy? Eso. A ver qué escucho hoy. porque ya me pasó ¿no? Un día. Ya escucho ¿viste? Con todos los los influjos que tenés los estímulos que te vienen del exterior si no te cambia la cabeza en un día no sé ¿no? ¿Cómo es? Que no no hay fijaciones. Eso es lo que quiere decir. Que el cuerpo también tiene esa movilidad. El cuerpo también se transforma día a día ¿no? Si lo aceptás. Claro. Estás tus propias transformaciones ¿no? Hoy lo entendí de esta manera pero ayer lo entendía de otra manera. Claro. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Entonces ¿qué? Estoy equivocada y bueno pero si no estamos equivocados ¿qué somos? Dios. pero eso es equivocación ¿no? Porque si yo si yo miro mi boli pues un día lo veo por aquí otro día lo veo por aquí pero sigue siendo pero yo voy cambiando digo que amplio en todo caso la visión amplio la posibilidad de palabras no sé si hay error ¿es siempre rectificación? Hay aprendizaje ¿no? Se aprende con el error también. Y no es también abrir sentidos porque si no es una cosa racionalista ¿no? Creer que esto que veo es ¿no? Es como abrirte los sentidos también ¿no? Ahí lo dice la canción sin buscar sentidos no se puede vivir pero es la búsqueda hay que estar en posición de buscar sentidos cada vez ahí lo que dice Clemence ¿no? Mi rollo y hoy busco este sentido después busco este otro sentido después y si no ¿qué es la vida? Y es distinto para cada uno hay una experiencia que se pidió opinión después de a varias personas después de ver el mismo accidente y ninguna relató lo mismo Es decir que el imaginario de cada uno también determina un poco lo que ves y lo que sientes Y sí porque no hay dos vidas iguales No hay como no hay dos huellas digitales iguales no hay dos vidas iguales cada uno tiene su vida cada uno cada uno escribe de lo que vivió de una manera diferente El ejemplo está en los congresos que hacemos que ahora están un poco detenidos pero el tema era enfermedad de fin de siglo y cada uno cada trabajo es diferente a cada trabajo bueno lean más allá del principio del placer y cada uno va a dar una clase diferente es así pero es que incluso para el sujeto lo que decíamos que la vida es diferente no solamente que sea diferente mi vida de la de otro sino que mi vida también es diferente hoy mañana mi perspectiva como decía Clemón de dónde miro las cosas va cambiando entonces gracias a los pactos a la escritura lo que permanece que yo estoy atado a algo porque si no seríamos cambiantes como decía Menaza cambiaríamos de vida todos los días pero tenemos esos compromisos que nos atan que impiden claro porque hay pilares hay pilares para poder estar sostenido y para poder saber cuando decimos trabajo categoría central pues ya estamos agarrados a ese a ese pilar a esa frase que es fundamental para la vida de un sujeto claro después me acuerdo eso de entre lo que te gusta y lo que conviene siempre tienes que elegir lo que te conviene que después es un aprendizaje saber lo que me conviene porque claro a veces uno no sabe lo que le conviene que hay que ir aprendiendo pero eso es el proceso que quizás ahí también habría error cuando uno piensa que es eso lo que le conviene y se confunde bueno pero digo que que es que también eso también se va construyendo lo que te conviene porque también lo que te conviene en un momento a lo mejor en un momento en un tiempo después no te conviene o tienes que modificarlo un poco porque la pregunta sería ¿dónde goza el sujeto? ¿goza con el bien? ¿goza con el mal? ¿o goza? goza goza siempre ¿no? hemos visto que cualquier cosa lo que viste que la ambivalencia y los sentimientos del amor y el odio y la sexualidad que nos está taladrando el alma cada rato y todo eso ¿no? ¿dónde goza el sujeto? que me importa dónde goza puede gozar matando puede gozar sembrando puede gozar mirando ¿dónde goza el sujeto? es la cuestión digo porque si no hay ser que es lo que en la frase anterior ¿no? no hay ser no hay soy de esta manera esta soy yo no hay ser el ser quedó tirado por el suelo es el del lenguaje ¿no? goza cuando habla es el único aparato del gozo es cuando si no o sea es cuando se cierra el círculo cuando habla es que hay goce porque no hay ser como tú dices es uno de los goces uno de los goces pero se abría el abanico de los goces ¿no? no porque hablar se habla ¿qué quiere decir hablar? solamente poner palabras en mi boca ¿cómo es? no dejarme hablar digo porque uno habla de muchas maneras claro es complejo el tema porque también hay que diferenciar placer de goce ¿no? las diferentes claro que no tienen nada que ver por eso casi son opuestos ¿no? casi son opuestos pero sí pero que el único aparato del goce es el lenguaje el sujeto si no pasa por la palabra no no goza ¿no? digo vive de otra manera pero los que gozan son los que hablan son los humanos yo diría más no si profundizas un poquito más y nos detenemos en la frase de amenaza que decía para mí tengo que hacer esto pero me tengo que incluir ¿no? un poquito más el lenguaje pero además del lenguaje lo vivido otra cosa ¿no? más allá del lenguaje ponele aceptar la castración aceptar que sos un mortal claro y no aceptás eso que el lenguaje queda desparramado queda suelto son los versitos donde una palabra con otra palabra que no dicen nada pero hay ¿no? hay un sentido que tenemos que ilvanar sí es el sujeto deseante porque ya tiene que haber castración no es sí lo que tú dices no es es un alguien que se acepta mortal y que y que esta vida es para mí claro y esto es para mí y que mí se va a morir además desaparecer además ¿no? pero tengo que hacer lo mío si no ¿cómo te apropias? ahora que está tan de moda esa esa palabra empodramiento que la usan los feministas empodramiento ¿no? tomar el poder poder ser mujer ¿qué poder? el poder el poder es el poder de hacer de la realización de la materialización si no son palabritas sí pero también es ponerse en el centro de la cuestión ¿no? esto es lo que decías es que yo soy mortal claro apropiarse de lo que la vida que uno hace de los que o lo hago ahora o no lo hago nunca ¿no? que hay que hacerlo que toca y que toca despedirse porque nos están esperando ahí claro muchas gracias Norma muchas gracias maravilloso estoy con la clase vamos maravilla hasta el año que viene hombre sigamos sigamos la semana próxima por supuesto en ellas conversaciones diversas gracias adiós adiós chao gracias los problemas de salud mental son cada día mayores son necesarios profesionales cualificados te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la escuela de psicoanálisis grupo 0 súmate a un futuro brillante contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestros seminarios